Muy bienvenidos al despacho de abogados Domínguez Lobato. Vamos a hablar hoy, aunque brevemente, pero de un asunto muy interesante, como ustedes van a ver, que es el relativo a las parejas de hecho. Las parejas de hecho, evidentemente, no son catalogables con igualdad de condiciones, legislativamente hablando, al matrimonio. De hecho, en el derecho común español, en el derecho civil, no hay una referencia explícita a la regulación de las parejas de hecho. De esta manera, nos tenemos que amparar en lo que dice cada comunidad autónoma, la regulación al respecto, las indicaciones y la existencia de registros o no en cada comunidad autónoma y de la jurisprudencia. En el caso de Andalucía, en el caso de Andalucía, tenemos reconocido esa posibilidad de establecer el registro administrativo de la pareja de hecho. Eso va a significar, evidentemente, una serie de ventajas y de constatación de la existencia de la misma. Porque, en lo relativo a la jurisprudencia que existe para determinar la valoración de la misma, de la existencia de la pareja de hecho, vamos a analizar tres situaciones. Uno, la voluntariedad, evidentemente que las dos partes de la pareja hayan accedido de manera voluntaria. Segundo, la continuidad en el tiempo, el establecimiento de un tiempo necesario como mínimo de convivencia para que esa pareja de hecho tenga contraste frente a la sociedad y frente para luego los derechos que significará tanto de cara a uno y otro como de cara al exterior y a la administración. Y la tercera parte, el tercer requisito, es la constancia pública de que esa pareja es así y existe. Luego, hemos empezado por la voluntariedad y ateniéndonos luego a la existencia en el tiempo y, por último, a la constancia social de que existe. Luego, tendríamos que analizar si es bueno o no, igual que en las relaciones o en el contrato matrimonial, en el derecho al matrimonio, reconocido, por supuesto, en el Código Civil, si se adecua o no y tiene las mismas circunstancias la pareja de hecho al matrimonio. Evidentemente no, pero sí es verdad que existen una serie de ventajas también equilibrables o asimilables a la existencia del matrimonio. Es decir, las parejas de hecho también tienen algunos reconocidos privilegios a la hora de deshacerse, entre ellos la asignación de la vivienda familiar. Es muy interesante que en otra cápsula también diremos qué pasa con la vivienda familiar de esa pareja. De hecho, que pasado un tiempo se deshace. Siempre le vamos a recomendar, sin duda, que en el matrimonio o en las parejas de hecho ustedes lleguen a un acuerdo. Es decir, lo que se puede llamar en el matrimonio las capitulaciones matrimoniales, que también en las parejas de hecho haya un acuerdo. Y eso relacionado con el 1255, el Código Civil, que establece esa posibilidad, esa libertad y esa voluntariedad de los acuerdos entre las partes. Luego, esos acuerdos van a, por supuesto, regir ese ámbito interno de la pareja de hecho y luego va a proporcionar muchas garantías de cara al futuro. Así que, si les parece bien, anoten estas cuestiones y las desarrollaremos un poquito más en lo sucesivo. Muchas gracias desde Domínguez Lobato. Gracias.